Saludos a sentirles televidentes a esta hora de la mañana, tenemos 4.40 minutos, tenemos un contacto desde la cumbre extraordinaria de la Organización de la Cooperación Islámica en este momento. Sin duda que al menos 196 estados de Naciones Unidas recesarían esta decisión, quizás ustedes tengan armas, quizás ustedes sean un país poderoso dentro de Naciones Unidas y tengan ojivas y jets, pero esto no significa necesariamente que ustedes sean fuertes. Ustedes serán fuertes siempre y cuando estén del lado de la justicia. Y si ustedes no tienen razón, ustedes nunca serán fuertes. Estados Unidos está al lado de aquellos, está contra aquellos que luchan por la paz. Esta declaración va a sentar las bases de mayores intereses para los extremistas. Esto es algo que ocurrió en Siria, por ejemplo. Las organizaciones terroristas fueron reconocidas como aliados en el terreno para luchar, otras para combatir contra organizaciones terroristas como Estados Islámicas. No podemos erradicar una organización terroristas con otra organización terrorista o organizando otra organización terrorista. Solo la parte norte de Siria vio el despliegue de más de 4.000 tropas que fueron con grandes armas y artillerías. Y estas organizaciones terroristas en la parte norte de Siria tienen apoyo. La decisión sobre Jerusalén inició un nuevo camino para mayores amenazas en el caso palestino y la estabilidad de la región. Tal decisión nunca nos hará olvidar nuestra causa. Nunca podremos hablar de estabilidad, paz y prosperidad sin abordar tales temas. Y estas declaraciones están impidiendo las negociaciones de paz. Y también socavan la confianza en Naciones Unidas. Así está la situación de gran preocupación para todos nosotros y se trata de nuestro futuro colectivo. Queridos hermanos, la decisión sobre Jerusalén de Estados Unidos es una violación clara de la ley internacional y tiene un gran impacto en nuestra civilización. Nuestros ancestros han servido en esta ciudad sagrada para abordar la necesidad de todos los ciudadanos sin discriminación y garantizar el derecho de ejercer las creencias y la fe de toda la comunidad y darle seguridad a todos. Durante el imperio otomán se consiguieron derechos. Y en la puerta de Al-Halil se dice La ilaha illallah, Ibrahim al-Lilullah Ahora vemos cómo la civilización percibe el estado de la ciudad de Jerusalén que es que es muy importante también para la comunidad cristiana. Y hay una iglesia allá que es simbólica para la comunidad cristiana también. Y estas decisiones que se toman ignoran la santidad de Jerusalén y es una vergüenza. Hay muchas lecciones que aprender del profeta Mahoma que fue y de otros muchos profetas y también lecciones que debemos aprender de la historia los judíos y todos los cristianos en el mundo especialmente su santidad el Papa me gustaría agradecerles a ellos por el respeto de la santidad de Jerusalén y el respeto a la fe moneteísta de toda la raza humana. Me gustaría agradecerles por su posición sin compromisos por supuesto además me gustaría agradecer a nuestros hermanos palestinos que durante siglos han protegido al pueblo de Jerusalén y han protegido la santidad de la ciudad y todos los sitios sagrados. La paz en la región solo se puede ser establecida con la contribución de todas las comunidades de todas las religiones naciones y creencias y me gustaría hacer un llamado a las naciones del mundo a que respeten a la ley internacional. Escuchamos entonces al presidente Recep Tayyip Erdogan quien ha mostrado fotografías del sufrimiento del pueblo palestino a causa del terrorismo y la ocupación estadounidense ha dicho hasta este momento que todo está claro que Israel es un estado de terrorismo. El ejército turco ha asesinado a muchos niños eso ha dicho ha dicho también que el presidente Donald Trump no gira le ha dicho al presidente Donald Trump que el mundo no gira en torno a ellos que eso no significa que sean fuertes. Seguimos escuchándolo a ellos. Nosotros tenemos una gran responsabilidad de proteger a todos los ciudadanos de Jerusalén en todas las situaciones y en todas las circunstancias. Me gustaría pedirle a los hermanos alrededor del mundo a que visiten los sitios sagrados en Jerusalén cuando tengan la oportunidad porque verán la salvación y la esperanza de la paz. Será la salvación para toda la raza humana. Me gustaría subrayar aquí que Jerusalén es de extrema importancia para todos nosotros y es el lugar de concentración de muchos lugares sagrados muchos también importante para la comunidad musulmana. El ataque de los ocupantes es un ataque a toda la comunidad internacional. Nuestros hermanos palestinos tienen que levantarse ante esta agresión y juntos luchar porque es una obligación más que una necesidad. Nosotros tenemos una recomendación que aquellos que luchan por su tierra nunca podrán derrotar a sus enemigos y adversarios se nos dice distinguidos hermanos y hermanas tenemos que tomar los pasos necesarios para lograr un balance en la región de una vez por todas los estados los países que han reconocido a Palestina y los que no han reconocido a Palestina todos juntos debemos luchar y tenemos que liberarnos de los pecados el reconocimiento del estado de Palestina de Palestino no va a impedir el proceso de Palestina es lo que dicen pero en otra parte los ocupantes israelíes están expandiendo su ocupación entonces es una contradicción la que vemos allí debemos que liberarnos de estas contradicciones tenemos que reconocer todos el estado de Palestina después de la declaración oficial de Estados Unidos las bases para la paz no pueden ser protegidas de ninguna otra forma no hay motivos legítimos porque no podemos reconocer las fronteras en 1967 nunca podemos permitir que los israelíes ocupen el resto de los territorios palestinos usando pretextos y excusas ante la comunidad internacional estas tierras pertenecen a los palestinos y no debemos permitir que los israelíes ocupen estas tierras están supuestamente defendiendo la solución de dos estados pero en el terreno están impidiendo esta oportunidad y la erradican cada vez más con el pasar del tiempo y no podemos permanecer neutrales ante tal atrocidad o si no habremos apoyado la violación y la opresión es por esto que debemos acelerar el proceso mediante el cual Palestina se coopore a todas las convenciones y plataformas internacionales y debemos tener mayor voluntad para hacer que Palestina tenga mayor representación diplomática como lo tienen el resto de los países islámicos en el mundo nosotros tenemos la conciencia y la creencia y tenemos que movilizar toda nuestra capacidad en nombre de Jerusalén como presidente de la OIC invitamos a Estados Unidos a que revoque esta decisión provocadora y nula además hemos escuchado entonces el discurso del presidente turco Recep Tayyip Erdogan quien ha mostrado al inicio fotografías del sufrimiento del pueblo palestino a causa del terrorismo y la ocupación estadounidense ha dicho también que todo está claro que Israel es un estado de terrorismo y que el ejército turco ha asesinado a muchos niños le ha dicho al presidente estadounidense Trump el mundo no gira en torno a ustedes esto no significa que ustedes sean fuertes mientras ustedes no tengan la razón no van a ser fuertes y no se puede compartir el terrorismo desde el terrorismo vamos a escucharlo los palestinos buscan paz y reconciliación no buscan la paz esto es lo que está buscando Israel de mapas de 1967 del territorio palestino Israel y mostró cómo Israel ha usurpado los territorios palestinos y cómo se ve el mapa de Palestina hoy y señaló que Israel es un estado ocupante los niños detiene y los se separa de sus mamás de sus padres They said Israel is a, quote, state of terrorism, and that by having advanced nukes, fire jets, and advanced nuclear hardware, you cannot call yourself strong. That's not what strength is all about. Then Islam, the U.S. backing for you. Cristina Mahmoud Abbas, quien también ha hecho presencia en esta cumbre extraordinaria de la Organización de la Cooperación Islámica. Then, the U.S. decision, he called it a violation of international law. Okay, now the Al-Azine Authority President Mahmoud Abbas is addressing the meeting. Este con... ...de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, recordemos que en 1980, tras la anexión de Jerusalén Oriental como parte de Israel, se hizo por considerarla una violación al derecho internacional. En esa cumbre extraordinaria también está el presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, quien en momentos vamos a escuchar su pronunciamiento. Escuchémoslo en este momento. Tiene muchas responsabilidades por parte de estos países, y aunque ellos quieren presentar a la tierra de Palestina con este movimiento, y aquellos que no saben que los aliados esenciales de los Estados Unidos, asimismo, Estados Unidos está siguiendo esta declaración, este acuerdo hasta una implementación final. Esta declaración ha sido rechazada y esta promesa presentada por Donald Trump de darles a Jerusalén a Israel como otro regalo. Y este es un regalo, así como le dieron el regalo de reconocimiento al Estado de Israel. Todo el mundo, por primera vez en la historia, todo el mundo está al lado de Japón hasta Canadá, y pasando por todos los países del norte a sur que siempre apoyaban a Estados Unidos y sus posesiones políticas como Canadá, Australia, todos ellos no apoyan esta decisión. Y me gustaría decir además y ratificar la verdad de Gran Bretaña desde tal declaración. Pero esto no le permitir que presenten este tema de forma diferente. Este es un tema que ha sido presentada, la que presentó el Estados Unidos, este regalo que le dio a Estados Unidos, que le dio Trump, es una declaración que causa daño a la comunidad internacional. La comunidad internacional ha salido una vez más en defensa de palestinas contra esta resolución injusta declarada por el presidente Trump. En el nombre de Dios, aquellos que no tienen la razón, no tienen un camino a seguir. Aquellos que reprimen a los pueblos y aquellos que cometen injusticias en la tierra serán castigados por Dios. El Dios Todopoderoso ha dicho que aquellos que enfrenten luchas y que tengan problemas serán los vencedores. Y nosotros venceremos en el nombre de Dios y daremos fin a esta injusticia que sufrimos nosotros los palestinos, árabes, cristianos, musulmanes y los pueblos libres del mundo. Su Excelencia, Presidente Erdogan, Sus Excelencias, Jefes de Estado, Honorables Ministros y Presidentes, estamos aquí y con nosotros, todos nuestros pueblos, todos los musulmanes y cristianos de la región y de todo el mundo para salvar a Jerusalén y protegerla y enfrentar todo lo que ocurra como una conspiración para erradicar la identidad de Jerusalén, especialmente después de esta resolución de Estados Unidos que viola la ley internacional y representa un desafío de los sentimientos de los cristianos y musulmanes. Estamos aquí hoy para decir en una voz que Jerusalén era, es y siempre será la capital del Estado de Palestina y es la tierra de todos nosotros. No habrá paz ni estabilidad sin que se reconozca esto y si me permiten me gustaría agradecerle a su excelencia Presidente de Turquía Recep Tayyip Erdogan y Presidente de la OIC por haber convocado esta cumbre extraordinaria en Estambul. Todo el mundo y todo nuestro pueblo espera por estas resoluciones positivas. Me gustaría agradecer también al pueblo de Turquía y al presidente Erdogan y a todo lo que han hecho al apoyarnos y al apoyar el tema de Palestina. Me gustaría también agradecerles a todos ustedes hermanos y hermanas. Ustedes son unos grandes líderes. a todos ustedes jefes de delegaciones y a todo el pueblo del Islam a aquellos que nos apoyan para enfrentar este gran pecado este gran crimen que se nos impone. debemos todos ser resolutos. Estas resoluciones están afectando todos nuestros sitios sagrados. Tenemos que poner fin a la ocupación a la invasión de Israel a Palestina. Los territorios ocupados también en otros pueblos todos debemos unirnos para que se liberen los territorios de Siria y del Líbano. me gustaría agradecer especialmente a todo el pueblo palestino que están haciendo frente a tal decisión. Envío salud a nuestras familias en el centro de Jerusalén que están pasando por momentos difíciles bajo la opresión de aquellos que nos están ocupando y están cometiendo actos de injusticias para desplazarlos en este proceso de colonización y que no les permiten y estos ciudadanos no permiten que ellos continúen expandiéndose y erradiquen su identidad y que continúen la seguida de políticas y destrucciones de sus hogares y que continúen estas ocupaciones y que continúen todas las instituciones y que se encuentren y que tienen muchas barreras para que a la gente oración de hombres y mujeres ellos están impidiendo que nuestros hombres y mujeres recen en nuestros sitios sagrados tenemos que recordar hace unos meses el levantamiento de los cristianos y musulmanos para impedir los procedimientos de Netanyahu ellos pudieron impedir y detener que Netanyahu pudiera continuar con sus acciones y esto lo logramos gracias a su apoyo y su ayuda también envío agradecimientos a las familias de cristianos hermanos hermanas que se encuentran en todos estos territorios de Jerusalén me gustaría decirles que permaneceremos juntos ustedes para defender juntos a Jerusalén y todos nosotros una vez más juntos estamos en solidaridad para defender nuestra ciudad sagrada y los apoyamos a ustedes y continuaremos defendiendo juntos defendiéndolos para que podamos defender nuestra capital Jerusalén con el apoyo de nuestros amigos para lograr así nuestra libertad e independencia señor presidente sus excelencias la declaración del presidente Trump de que Jerusalén es la capital de Israel y las instrucciones de mover la embajada de Estados Unidos a esta ciudad va en contra de la ley internacional viola la ley internacional y todos los acuerdos suscritos especialmente las resoluciones del consejo de seguridad que mencionó ya el presidente Erdogan donde se declara que ningún país debería mover su embajada a la ciudad de Jerusalén esto es una provocación a la comunidad internacional y a todos los países que han expresado sus sentimientos y a todas las instituciones y organizaciones que rechazan esta declaración y que apoyan al pueblo palestino y su ambición por independencia y libertad me gustaría asegurar asegurarles que rechazamos este movimiento unilateral en un momento donde hacemos lo mejor para continuar con el proceso de paz para alcanzar una paz duradera y alcanzar un gran acuerdo el gran acuerdo del siglo ahora viene esta gran bofetada de la gran bofetada del siglo nuestro pueblo todo el mundo el consejo de seguridad la ley internacional de la guerra están siendo atacados por los Estados Unidos ellos han decidido ser han decidido ser parte del proceso pero ahora nunca tendrán un papel en estos procesos de paz y ahora rechazamos la participación de Estados Unidos en el proceso de paz ellos nos perjudican perjudican este proceso de paz esperamos que ustedes nos apoyen en esta decisión estas decisiones unilaterales por parte del presidente Trump no le dan legitimidad a Israel ante Jerusalén Jerusalén es la capital de la eternidad la capital eterna de Palestina y nunca será capital de otro país Jerusalén es la única capital de Palestina y nunca habrá paz en la región en todo el mundo sin una capital para palestinas estas medidas son equivocadas y alenta a grupos extremistas y estos grupos también no extremistas a transferir el conflicto y convertir los conflictos políticos en conflictos religiosos si quieren que este sea un conflicto político ellos tienen que pagar un precio nosotros enfatizamos nuestros rechazos a todo este tipo de conflictos y nos preguntamos entonces quienes están haciendo que surjan cada vez más conflictos religiosos quienes lo hacen lo hacen me pregunto quienes están apoyando los grupos terroristas en todo el mundo sus excelencias sus altezas señores presidentes nuestro papel en la lucha contra el terrorismo en la región en todo el mundo es abiertamente conocidos y tenemos alianzas y acuerdos con muchos países incluyendo con Estados Unidos por lo tanto nosotros rechazamos esta resolución de Estados Unidos de considerar terrorismo ahora ellos nos quieren visitar y quieren apoyarnos pero también muchos nos consideran terroristas quien dice la verdad nosotros tenemos acuerdos oficiales con Estados Unidos y tenemos acuerdos con 83 países y estados alrededor del mundo hay protocolos establecidos para luchar contra el terrorismo estamos en contra del terrorismo y el congreso de Estados Unidos enfatiza y continúa y continúan decididos diciendo que nosotros somos terroristas nosotros no somos terroristas ellos son los que crearon el terrorismo nosotros hemos respetado todos los acuerdos que hemos establecido con Estados Unidos como la presidencia durante el tiempo y uno de ellos es el gestor de Trump el gestor de Trump han accedido todas las líneas esta declaración hará que nosotros no continuemos con nuestras obligaciones y acuerdos nosotros ya acordamos en el pasado sin embargo continuaremos haciendo lo mejor juntos la comunidad internacional y las organizaciones internacionales y nosotros continuaremos siendo miembros de estas organizaciones pero con la condición de que Estados Unidos no mueva su capital y no continúen con esta con esta agresión ellos han violado estos acuerdos y estos ya no serán vinculantes para nosotros ellos continúan violando tales acuerdos sus excelencias presidentes si nosotros no vamos a tratar con Israel ya que han destruido nuestra tierra han destruido más de 400 pueblos han violado todas las resoluciones internacionales desde 1947 incluyendo la resolución es 187 144 y muchas otras de Naciones Unidas nunca han respetado ninguna resolución y nunca han demostrado una voluntad de respetarlas ellos y respetan las y respetan y continúan apoderándose de mayores territorios y no se hacen responsables la carta dice que estos territorios deben ser devueltos nos preguntamos quienes protegen a Israel y quienes apoyan sus posiciones que van contra la legitimidad internacional y quienes alientan a Israel quienes los asisten y quienes están al lado de Israel y ahora deciden mover sus embajadas y ahora dicen que Jerusalén es la capital de Israel quien Trump nos preguntamos cómo es posible que los países del mundo se mantengan en silencio ante tal violación de las resoluciones internacionales no deberían continuar estos países las relaciones con Israel porque Israel está irrespetando a todos estos países y va en contra de los acuerdos firmados y continúan con sus prácticas de represión y continúan con este apartheid e irrespeto hacia nuestros pueblos y sitios sagrados el apartheid finalizó en Sudáfrica y continúo con nosotros y continúa con nosotros en nuestro territorio nosotros tenemos leyes vinculantes y ellos tienen leyes que nos aplican nosotros ¿cuál es el por qué el mundo está aceptando este apartheid después de concluir el apartheid en África ¿por qué el mundo continúa apoyando este apartheid aquí contra el pueblo palestino hay otro tema muy importante la ley internacional dice de que debería haber tres condiciones para que los estados sean estados autoridad el pueblo y las fronteras Israel tiene una autoridad y tienen pueblo y tienen sus propias fronteras ¿cómo es posible lidiar con un país que no tiene fronteras? a lidiar con un país que no tiene fronteras entonces yo me pregunto ¿cuáles son sus fronteras? estas fronteras que muchos pueblos no reconocen nuestro pueblo nunca se va a rendir y continuará de la mano de los musulmanes y cristianos en Jerusalén en todos los territorios de Palestina y continuaremos con nuestro esfuerzo para fortalecer nuestras instituciones según los principios de soberanía y vamos a levantar nuestra economía lo más posible y haremos lo mejor para unificar a nuestra tierra y pueblo para poner fin a las divisiones y lograr la reconciliación y aplicar los acuerdos que hemos establecido estamos decididos a poner fin a esta ocupación ningún país lo decimos claramente ningún país y permítame enfatizar tenemos que ningún país debe imponerse ante nosotros hay muchos temas que tienen que ser resueltos pero estamos decididos porque es nuestro beneficio nacional nosotros tendremos nuestro estado y nuestro país unidos nuestra nación se va a unir y estamos decididos a hacerlo a continuar así señores señor presidente la gran pregunta que debemos hacernos ante este nuevo retos que enfrenta Jerusalén es donde nos encontramos y que estamos haciendo que vamos a hacer y que va a registrar la historia a partir de estos momentos y cual es la posición que vamos a tomar a nivel de la cumbre y a nivel bilateral con Estados Unidos e Israel en respuesta a esta represión e injusticia que se comete contra nuestro pueblo nuestra historia y nuestra tierra en nuestras reuniones y resoluciones hemos dicho que Jerusalén representa una línea roja como podemos traducir esta línea roja como llevarla a una línea verde o amarilla Jerusalén es la línea roja y debe ser tratada como tal es una ciudad sagrada una ciudad sagrada de Dios donde se encuentra la ciudad sagrada de nuestras religiones en Washington Israel o en Jerusalén tenemos que proteger esta línea roja y esta línea debe continuar roja nadie puede hacer nada solo nosotros los musulmanes y cristianos y los cristianos que están no solo en Palestina sino fuera de Palestina porque todos nosotros amamos a Palestina porque representa los sitios sagrados de todas estas religiones hay millones de cristianos que no tienen lugar excepto Jerusalén y nosotros les debemos este apoyo el proceso de paz árabe que hemos ratificado y que respetamos y que consideramos es una de las grandes iniciativas que se han tomado para resolver el tema de Palestina ha sido adoptada por muchos países este no es un acuerdo árabe siendo un acuerdo islámico ha sido acordado por muchos países hay que continuar con este llamado para resolver el tema palestino nosotros no buscamos ejecuciones nosotros apoyamos al pueblo de Jerusalén no queremos que Jerusalén sea un sitio político sino un sitio sagrado donde todas las familias puedan convivir tenemos que apoyarlos y estar a su lado visitar esta ciudad sagrada ustedes al visitar Jerusalén no están visitando Israel tenemos que tener en cuenta esto hay que prestar mucha atención a lo que representa la ciudad de Jerusalén y tenerlo muy en cuenta en ese sentido les agradecemos todos los esfuerzos que han hecho para dar todo lo que tienen por la causa palestina y por el apoyo de los jóvenes el apoyo que nos dieron a los jóvenes en el foro el pasado julio al declarar a Jerusalén como la capital de los jóvenes islámicos ustedes decidieron esto que Jerusalén fuese la capital de los jóvenes islámicos y esto es motivo de celebración dentro de Jerusalén y Jerusalén deberá continuar como una ciudad de celebración le pedimos a todos a que tomen en cuenta y tengan una posición ante esta resolución de Estados Unidos que viola la ley internacional y nos afecta a todos no solo a los palestinos y en ese sentido les pedimos a esta cumbre que tome una decisión una resolución que apoye los siguientes temas en primer lugar tiene que especificar las relaciones de los estados miembros de la OIC y tomar una relación clara ante tal decisión de Estados Unidos quizás algunos países también estén siendo presionados para que muevan sus embajadas ¿qué vamos a hacer con ellos? si uno o dos países lo hace va a continuar con una cadena Estados Unidos es miembro del Consejo de Seguridad y el Consejo de Seguridad controlado por Estados Unidos de una u otra forma está violando las propias resoluciones de la ONU segundo lugar no podemos continuar tratando con Israel como si nada hubiera pasado tenemos que tomar procedimientos políticos y económicos para obligar a Israel a que obedezca la voluntad de la sociedad internacional para que ponga fin a la ocupación de Palestina y ponga fin a la ocupación también de Jerusalén Este y a la violación de la ley internacional internacional ahora muchos intentan eliminar el artículo 7 de los derechos humanos por lo tanto nos gustaría decir que todas estas acciones deben ser finalizadas ellos han tomado muchas acciones en Europa por ejemplo tomaron decisiones para para proteger al pueblo palestino los países europeos han visto estos movimientos por parte de Israel como ilegítimos hace unos meses empezamos nuestras coordinaciones de seguridad con Europa y una vez que Estados Unidos decide cerrar nuestras oficinas le informamos a todos que no vamos a continuar este tipo de relaciones ellos tienen que sentir y saber que a partir de ahora no será fácil continuar con las negociaciones todos tienen un precio y tenemos que permitir que ellos paguen ese precio todo el mundo los está observando ellos ellos buscan intereses económicos y en general todos los que buscan su propio interés tienen que tener en cuenta que este tema tiene que ser resuelto nosotros también les pedimos al mundo en tercer lugar que tomen en cuenta el reconocimiento de Israel mientras ellos violen la ley internacional ya lo que lo han hecho desde que desde el establecimiento de Israel como Estado hasta la fecha ellos no han implementado ninguna resolución incluso cuando les dijimos que no van a ser reconocidos ellos continuaron diciendo que iban a aplicar estas resoluciones ellos se han burlado de todos y respetado a todo el mundo pero ¿quiénes los apoyan? Un número de resoluciones del Consejo de Seguridad ha sido tomada para poner fin a estas agresiones por parte de Israel y debemos continuar con estas resoluciones para ejercer mayor presión en el Consejo de Seguridad o en el Unido Unido no puede continuar violando de forma unilateral la ley internacional y tenemos que tomar esta oportunidad para continuar ejerciendo presión y eliminar y eliminar la resolución número 74 y 78 y 334 resoluciones las resoluciones 74 y 38 y 384 de Estados Unidos no ha sido permitida por Estados Unidos nadie la firmó el fin de diciembre pasado asimismo debemos establecer una reunión para evaluar la violación de los derechos humanos y las regulaciones porque los ocupantes no pueden trasladar su propio pueblo para que nos invadan y continúen ocupando nuestro territorio no debemos permitir que ellos continúen moviendo a su gente y de esta forma ocupen nuestro territorio nosotros enfatizamos que tenemos una obligación con la paz y respetamos la paz y todo el pueblo de Jerusalén tiene una obligación con la paz también y para respetar la ley internacional y la sociedad internacional continuaremos con la paz y luchando contra el terrorismo este es nuestro estandarte de igual manera enfatizo que respetamos la paz basándonos en las regulaciones internacionales y las iniciativas árabes y realizamos las resoluciones de transferir los conflictos y llevarlos a nuevos niveles debemos establecer nuevos mecanismos para cumplir con estas resoluciones internacionales y estados unidos no debe continuar siendo parte en el proceso de paz nosotros ya no aceptamos estados unidos como participe en el proceso de paz después de esta resolución no queremos la participación de Netanyahu ni de Estados Unidos cualquiera que reconozca cualquier acción de Israel de Jerusalén como capital de cualquiera que reconozca Jerusalén como capital de Israel estará en contra de la sociedad internacional así mismo es imposible que continuemos silenciosos ante tales demostraciones de irrespetos de los lugares sagrados de los cristianos y musulmanos especialmente la mezquita de alcazad y la iglesia de la resurrección tenemos que unirnos y traer a todos estos países hacer que los países reconozcan juntos el estado de palestina no no que se nombrar países específicos algunos dicen reconocen Israel y dicen que no tienen fronteras entonces por qué no nos reconocen a nosotros y ellos dicen que nosotros acordamos y que ellos deben reconocernos a nosotros como nosotros reconocimos a ellos y los países que reconocieron Israel también deberían reconocernos a nosotros este es un tema fundamental 181 países ya nos han reconocido queremos que todos los países de la Unión Europea nos reconozcan y esto requiere esfuerzo árabe el apoyo de Palestina cuando nos hicimos miembros de Naciones Unidas como nos permitió la ley internacional ser miembros de esta organización entonces a partir de ahí nosotros miembros también de la Interpol y por lo tanto nada nos debe dejar a un lado de la ley internacional porque nosotros cooperamos con la ley internacional nosotros buscamos el reconocimiento de Estado Palestina como un miembro pleno de Naciones Unidas este es un pedido que realizamos hace mucho pero Estados Unidos lo vetó con su apoyo nosotros podemos ir a estas instituciones y si ellos nos continúan vetando nosotros tenemos que continuar en la próxima oportunidad porque tenemos que tener una participación plena nosotros debemos continuar con nuestro esfuerzo para ser reconocidos plenamente las agresiones continuas de Israel y estas prácticas en Jerusalén nos liberan de cualquier acuerdo que hayamos llegado con ellos nosotros firmamos varios acuerdos pero con estas agresiones ahora quedamos libres de tales acuerdos no podemos permanecer como una autoridad sin autoridad una autoridad sin poder una autoridad que está bajo ocupación muchos nos dicen que continuamos repitiendo las mismas cosas así continuamos diciendo ahora debemos continuar actuando ahora no estamos comprometidos con ningún acuerdo que hayamos suscrito hasta hoy por lo tanto ustedes deben mostrarnos cuál será el camino en términos porque ellos son un país ocupante porque debemos continuar con acuerdos so that we may act hand in hand israel do not respond other than to pressure 13 consolidating our steadfast resistance and calls for your material and moral support both it is high time therefore to stand up to and support juntos debemos apoyar al pueblo palestino necesitamos educación tenemos que apoyar a los jóvenes palestinos necesitamos al pueblo de jerusalén y suministrarles todo nuestro apoyo y no dejarlos al abandono mientras enfrentan la ocupación as we decided in the past meeting to set up an islamic fund and islamic fund in support of jerusalem as a center student to contribute one single dollar from every Muslim across the world a month to one billion dollars that would help the jesu at least to breathe fresh to have access to drinking water to education todo el pueblo palestino merece acceso a servicios básicos como agua y educación Israel está impidiendo el acceso a tales servicios ellos deben evacuar la ciudad en este momento crítico me gustaría indicar que representamos una vez más retos y estos retos los hemos enfrentado a lo largo de nuestra historia hemos tenido una larga historia de lucha pero creemos en la victoria final esto lo alegremos cumpliendo con la ley internacional y agradeceremos su cordialidad y apoyo y esperemos que continúen apoyándonos hemos sacrificado mucho y ninguno se debe rendir si como hombres y mujeres creemos en la promesa de Allah esta es nuestra ciudad una ciudad de todos nosotros más y años ahora no me gustaría discutir religión historia porque son temas bastante difíciles pero si leemos la Torah esta dice que el pueblo de Canaán estaba antes allí que estaba allí antes de nuestro profeta Abraham esto lo dice la Torah pero si quieren contar una historia falsa bueno debemos ignorarlo la to practice their own religions and we don't have an obligation to that as far Debe continuar la cooperación entre nosotros y ellos. Ustedes han estado apoyando al Estado de Palestina y su existencia. Y ustedes han mantenido a Jerusalén en sus corazones y en sus almas. Ustedes también se han sacrificado mucho en este sentido. Han mostrado su generosidad y creemos que ustedes nos han abandonado porque ustedes han dado recursos, han dado sus almas para apoyarnos. No me gustaría hablar del pasado, sino hablo de ahora, el presente. Lo que vemos es que estos países nos han honrado con su apoyo. Y por eso creemos que hay un futuro para nosotros. Lo que ustedes han hecho en estos países, lo que han dicho, lo que han hecho de forma pública, nos enorgullece muchísimo. Nuestro pueblo en Jerusalén está orgulloso de esto y se mantiene resiliente para continuar defendiendo nuestra historia. Nosotros hemos aprendido mucho y hemos aprendido desde el inicio de la historia que no debemos rendirnos. ¿Cómo podemos tener esa dominación sobre nosotros? Por lo que hemos tenido tanto educado en ese momento, pero este proyecto está profundizando en la historia. Y ellos intentaron implantar en esta región un tipo de cosas y extrañas que podrían ser usados por sus propios, sus propios, sus propios. Queridos hermanos, agradecemos verdaderamente el apoyo que ustedes han mostrado. La iglesia cristiana también nos apoya, nosotros, porque Jerusalén es una tierra de todos nosotros. Y esto muestra la tolerancia al pueblo cristiano y la tolerancia del pueblo musulmán. Y debemos continuar resilientes con nuestra causa. Jerusalén es la capital de tres religiones. Es el lugar de donde el profeta Mohammed Mahomet empezó como profeta de todos nosotros. Jerusalén es una ciudad de todos nosotros. Y muchos otros lugares históricos y santos cristianos. Agradecemos al rey Abdullah II por todo el apoyo que nos ha brindado para dar seguridad a estos lugares sagrados. Ellos son los guardianes de tales lugares y apoyamos al estado de Jordania y agradecemos el apoyo que ellos nos han dado. También la cooperación conjunta que tenemos con su majestad, el rey Abdullah II. Agradecemos también a la participación de Marruecos, a la posición de Arabia Saudita y la posición que han tomado. Cuando yo visité a Arabia Saudita, se me dijo que no había solución sin presentar a Jerusalén como capital de Palestina. Asimismo, me gustaría agradecer al Papa Francisco por sus posiciones en defensa de nuestra causa. Agradecemos la posición de las iglesias a nivel internacional y el resto de las iglesias cristianas que han apoyado nuestra causa. Nosotros apreciamos la posición de los líderes del mundo y sus líderes espirituales. Los líderes religiosos musulmanes que han declarado su apoyo y esto nos honra muchísimo. Y nosotros por lo tanto lo respetamos y respetamos su apoyo. Reitero mi agradecimiento a la República de Turquía, a su presidente, a su pueblo y a su gobierno por esta hospitalidad y por celebrar esta cumbre histórica. Gracias a todos ustedes, líderes de la comunidad musulmana y representantes. Representantes. Gracias. 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 Con esta información los invitamos a que continúen con más de nuestra programación. Êxica. Gracias por verlo así. islámica que está compuesta en este momento, la asistencia de 58 jefes de Estado islámicos más 120 del movimiento de países no alineados. Se le espera también la información por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien preside este movimiento de los países no alineados. Veamos a continuación. Así como el rechazo de con el intento de cambiar la forma institucional de la ciudad. El Consejo de Seguridad ha tomado una resolución también al respecto. La OCI le pide a todos los países que apoyen estas resoluciones. La Secretaría monitorizó las reacciones, incluyendo también la última reunión del Consejo de Paz y Seguridad. Vemos que hay algunos países que han rechazado que Jerusalén sea la capital de Israel. Le pedimos al Consejo de Seguridad que asegure la aplicación de las decisiones relevantes sobre la causa palestina y el estatuto de Jerusalén. La colonización Israel sigue manteniéndose en Jerusalén, pero también en el número de ataques contra los cristianos y los musulmanes. Ello incluye la mezquita Al-Aqsa. Todo ello supone una provocación contra los sentimientos de los musulmanes en el mundo. Nuestra organización reitera la centralidad de Jerusalén dentro de la comunidad islámica, así como el compromiso de los musulmanes para que Jerusalén sea la capital de Palestina. Estamos hablando de decisiones relacionadas con el acuerdo del año 67 y que respetan las resoluciones internacionales. Excelencias, altezas... La base de la paz es acabar con la ocupación y solucionar la cuestión de los refugiados, así como conseguir un acuerdo de paz basado en las fronteras de 1967 con la capital en Jerusalén para el pueblo palestino. Jerusalén se enfrenta a problemas metodológicos y políticos. Está perdiendo su identidad y nuestra organización pide una acción árabe-islámica a nivel regional e internacional, así como utilizar todas las medidas diplomáticas para enfrentarnos a estas medidas y a la decisión de Estados Unidos. Una decisión rechazada por la mayor parte de los estados del mundo. Le pedimos a los países que apoyen a Jerusalén y a sus ciudadanos. Esta, para que nuestro pueblo y nuestros gobiernos protejan la identidad árabe de Jerusalén y aseguren que el estado palestino va a existir. A pesar de todos los esfuerzos para cambiar la legalidad internacional, nuestra organización considera que este tiempo es muy importante y que supone una oportunidad para reconocer el estado palestino. La OCI le pide a aquellos países que todavía no han reconocido a Palestina que lo hagan porque ello apoyará la paz basada en la solución de los dos estados y también como un impulso a la protección de la legalidad internacional. El apoyo al estado palestino es tarea de todos, así como el apoyo del derecho internacional. Hay que conseguir la paz y proteger los derechos de los ciudadanos palestinos. Finalmente, la ordenación de la cooperación islámica hace un llamamiento a la comunidad internacional para tener un papel fundamental en la descolonización y la consecución de la solución de los dos estados. apoyen las resoluciones de la ONU. La cuestión de Jerusalén sigue siendo una cuestión candente. Le pedimos a Allah que nos ayude a ser más fuertes. ...y la acción de la legalidad internacional y conseguir que Jerusalén sea la capital de Palestina y un símbolo de coexistencia para todos los creyentes del mundo. Soy un general secretario... ... ...y el장ista desconectiva... ...y el saber el取quí... ...y el caratol gasto de la calabar ignora... La cumbre extraordinaria de la organización de la cooperación islámica en estos momentos, uno de los jefes de Estado, del Estado Islámico también, dando a conocer todas las incidencias en lo que se refiere a esta importante cumbre el día de hoy. Recordamos que esta cumbre está compuesta por 58 jefes de Estado Islámico más los 120 de los movimientos de los países no alineados, el cual está presidido por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Es muy importante en este momento que se está desarrollando la cumbre extraordinaria de la organización de la cooperación islámica para el día de hoy. Estamos a la espera de las informaciones también del turno que le corresponde al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, como el presidente de los movimientos de los países no alineados. Con esta información finalizamos este contacto. Aprender las lecciones del pasado, por lo tanto, aprovecho esta oportunidad para proponer las siguientes acciones. En primer lugar, es necesario que esta cumbre condene fuertemente las decisiones tomadas por Estados Unidos de reconocer Jerusalén como la capital del régimen sionista y mover su embajada a la ciudad sagrada. Es necesario también que el mundo islámico tome acciones contra este régimen sionista. Nosotros hemos sufrido sus consecuencias y nosotros no tenemos que mantenernos divididos, sino juntos para defender la cosa palestina. Todos los problemas del mundo musulmán pueden ser resueltos sin dudas con diálogo y conversaciones. Y es con la unidad islámica que podemos apoyar los derechos de la comunidad islámica. En cuarto lugar, los países musulmanes, y es imperativo para ellos que unan su protesta ante estas decisiones de Estados Unidos, especialmente los aliados de la Unión Europea, y enfatizar una posición contraria a esta decisión de Trump. En quinto lugar, el tema de Palestino tiene que estar en primer lugar en la agenda de la comunidad internacional. Y la necesidad de continuar esta lucha contra grupos terroristas, no debemos olvidar los daños y el peligro del régimen sionista, incluyendo sus ojivas nucleares que constituyen una amenaza a todo el mundo. En sexto lugar, Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad y su asamblea general deben mantener un papel fundamental y expresar una posición fuerte ante tal decisión de Estados Unidos unilateral. Las acciones del régimen sionista deben ser monitoreados y la Organización de Cooperación Islámica debe mantener sesiones apropiadas para tomar decisiones necesarias a nivel ministerial o de jefe de Estados. En conclusión, la República Islámica de Irán está lista para cooperar con cada de los países musulmanes para defender la causa sagrada, sin ningún tipo de reservas o precondiciones. Un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias. Presidente de Irán, Hassan Rouhani, finalizaba su discurso diciendo Irán está listo para cooperar con países musulmanes para defender la causa sagrada. Se refería a la causa palestina. De esta forma rechazaba la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos de trasladar la embajada que mantenía en Tel Aviv, donde reconocía además... Irán está listo para cooperar con países musulmanes para defender la compañía de Estados Unidos 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 de